Cada vez que te miro mi corazoncito empieza a palpitar Pues desde aquel día te conocí, no te puedo olvidar Tu cara bonita, tus ojos chiquitos, tu cuerpo sensual Al verte de cerca tan linda y perfecta me pongo a temblar Y es que me gustas tanto, tanto, esto es inusual Si quisieras niña puedo ser el cielo, donde puedas volar Quiero mostrarte todo lo bonito, te quiero querer Estoy decidido y te conquistaré Y así suena Manuel Ocampo, claro que sí Quiero hacerte sentir especial No, no temas, yo no te voy a fallar Si lo que quiero es amarte Te lo voy a demostrar Y es que me gustas tanto, tanto, esto no es normal Si quisieras niña puedo protegerte Ser tu ángel guardián Quiero mostrarte todo lo bonito, te quiero querer Estoy decidido y te conquistaré Ocampo, claro que sí, lo que quiero es amarte Sofe de lo que quiero es amarte Y así suena Manuel Ocampo, claro que sí, lo que quiero es amarte Lo que quiero es amarte Es que te quiero es amarte Gracias.